Che, ¿cuánto tiempo vas a estar en stream? Oye, o sea, tú y tú ya quieres que me vaya, ¿cierto? Voy a estar, creo, no sé cuánto dure la limpieza del teclado Creo que puede durar unas 4 horas, más o menos En el video de hoy lo que voy a estar haciendo es limpiar mi teclado mecánico Que no se ve, qué shit Pero bueno, acabo de romper el teclado Listo, muchachos, les voy a poner aquí la cámara Miren, miren cómo tengo el chat Ey, lo tengo acá Listo, pa, vamos a colocar esta shit Creo que ahí está bien, no sé ¿Les gusta? Listo, pa Ey, ¿dónde está la cosa? Ey, me estafaron, what the fuck Se supone que en este coso iban a estar las cake caps ¿Qué pasó? No, me estafaron, brother Ey, esta caja me puede servir para luego colocar las teclas Uh, es full buena Ah, mira, acá está Acabo de encontrar la tarjeta, el coso mágico ¿Qué hace este coso de acá? Este coso de acá saca el switch interior, creo Este de acá saca como el coso interior Este de acá saca la tecla Y este de acá creo que saca lo que hay dentro de la tecla Que este no creo que lo vaya a usar Así que solamente vamos a usar el rojo Bueno, empecemos con esta shit, ¿no? Ah, pero debo desconectar el teclado, ¿cierto? Bueno, miren, último Listo, bueno Voy a desconectar el teclado Desconectado Uh, bien Ey, de hecho miren la mugre Quiero que miren la mugre de cómo se ve acá Uy, no Miren cómo está acá O sea, solo miren esto Aquí está comida, oye ¿Cuándo se me ocurrió comer en el escritorio? Soy imbécil Miren, ahí hay un pelo Oye, yo no sé Creo que me estoy quedando calvo Ah, mira, mira, sí No, tengo miedo ¿Cómo, cómo se saca este? Creo que es llegando al final, ¿no? Bueno, sí, miedo Es mi primera vez sacando una tecla Ah, mira, ahí Ok, esta sonó Esta sonó Uy, no sale Ahí está Ay Lo rompí Te imaginas que de la nada rompía, güey Listo, ahí está Primera teclita Vamos a sacar todas las teclas Del teclado, obvio ¿De dónde más? Esta de aquí no sale Ok, ahí salió, ahí salió Ah, mira cómo sale No, soy buenísimo Ok, bien Segunda teclita Esto de aquí ya lo Ya lo vemos en la caja Así que no hay problema por el orden Puedo sacar sin problema Cuando quiero sacar la teclita Suena bien bonito Suena muy Muy ASMR Mejor tíralo y compra otro ¿Por qué? ¿Por qué quieres que tire? Si es bonito este teclado Miren, miren cómo suena Miren cómo suena O sea, cuando meto la El coso No, no, no Creo que voy a dañar Si hago estas vainas Bueno, llevamos solo cuatro teclas Y en esto nos demoramos Como 16 minutos Somos imbéciles Siguiente Vamos con estas Ey, esta de aquí es la de la que Esta de aquí esta teclita Yo le tengo como para apagar stream Ok, la metí, gente La metí Uy Esta de aquí no se saca Ya me imagino que iba a sacar esta No, esta de aquí no se saca No sean imbéciles A ver, esta es así Ok, de lado Claro, de lado sale más fácil Estaba metiendo el coso Por el hueco más difícil Ahora sí, metiéndolo fácil Podemos disfrutarlo, muchachos Uy, algo más rápido Pasó y buenísimo Sacamos la tecla de home Ahí está Siguiente Bien ¿Qué más? Esta tecla de aquí No sé para qué sirve Alguien sabe para qué sirve Esta fucking tecla Dice SR Bueno, no sé qué dice Pero esta de aquí no me sirve Terminamos la última fila Pausa Piki Bien Listo, terminamos la última fila Chavales Mi primera chamba Me acuerdo del día Que de la chamba Yo me enamoré Uy, miren cómo se ve el shift Ey, acá ya se nota la mugre Oye, miren, miren, miren Ey, acá ya se está notando Lo que hay Uy, no ¿Qué? Oye, no Soy un puerco de mierda Sí, solamente Imagínate esta parte Cómo está ahora Imagínate lo otro Lo que falta Hay un motivo muy importante O muy entendible Que este teclado Yo lo compré el anterior año En noviembre Por ahí Y ponle desde ese año Lo empecé a usar Y fue todo bien bonito Hasta ahorita sigue siendo bonito Porque no he tenido problemas Con este teclado Pero, pero claro Desde ese año No he limpiado un teclado mecánico O sea, no he limpiado un teclado En mi vida Y menos este Entonces esta es como la primera vez Que limpio un teclado Y quería hacerlo acá con ustedes Bueno, nada Vamos a sacar todas las teclas acá Penúltima 3 2 1 Ahí está Bien Se ha logrado la última tecla Listo, ahí está Hemos sacado todas las teclas Miren Quiero que den una vista Antes de Antes de ver A ver ¿Qué acabo de decir? Soy imbécil Bueno ¿Cuál sería el siguiente paso? No sé cuál sea el siguiente paso La verdad A ver Esto también Esto también hay que ponerle en detergente ¿No? Para limpiar la grasita Y todo eso Voy primero por Por un coso de Espero no No me juzguen Bueno, no me importa Si me van a juzgar Bueno, a ver Tengo esto Esto de aquí Se supone que Hay detergente O sea, no No detergente Pero hay jabón Y agua nada más Espero que con eso funcione Siento que vas a dañar el teclado Silencio hermano No voy a dañar nada Si me dices eso Seguro va a pasar Y no quiero que pase Así que Elimine ese comentario por favor Vamos a ponernos manos a la obra No tengo guante Así que Si me disculpan Voy a meter la mano Ya fue Listo, ahí ponemos todas las teclitas Uy, suena full bonito No, buenísimo Ay, casi Casi pon el air Pues soy imbécil Ahí está Espero no regar agua Ah, espérate Falta Ay Dios Soy imbécil Faltaban teclas Ah, mira Listo Ahora sí vamos a limpiar esta shit Más que nada Esto es para sacar la grasita No, se me acaba de ir el anillo No, no Está saliendo todo mal No puede ser Mi anillo ¿Dónde está mi anillo? No Aquí está, aquí está, aquí está Ya me dio miedo No, se me acaba de ir el otro anillo Nah, debía sacarme los anillos ¿Cierto? En busca del anillo Chavales ¿Dónde está mi fucking anillo? Encuéntrame Ey, si ven un anillo negro me dicen Creo que está acá No, ese no es Ey, no encuentro Ey, se me acaba de perder el anillo Fuera de broma No, anillito Por favor Ey, lo encontré Es como que sin anillos Yo me siento No sé si les pase Pero es como que me siento full vacío Hazla así pero con las patas Listo chavales Creo que ya está, ¿no? Ya no es necesario Ahorita lo que voy a hacer es sacar el agüita Y lo voy a poner en esta toalla, ¿ok? Así que me disculpan Voy al baño Saco esta vaina Y estamos ready No salió el jabón, güey Le tuve que poner dos toallas Porque... O si no, no iba a salir Miren Miren cómo quedó Ey, igual quedó bien Ahorita lo que voy a esperar Es que se seque O sea, se escurra bien El agua y todo eso Lo voy a dejar en esta toallita Y luego con la otra toalla O bueno, con esta misma Creo que le voy a hacer Con esta misma toalla Creo que voy a... ¡Ah! Para que quede bien Para que quede bien seco Hacer algo productivo No Ver a un tipo con ojos Limpiar un teclado ¿Por qué un tipo con ojos? Pues te estás burlando de mí, basureado Basureado de mi... Ah, es que esperen Esto aquí no tiene... Miren estos filos Estos filos no van a dejar Que salga el polvo No sé si se logra ver Miren, ahí está Ey, ojo, salió full Bueno, nada Voy a empezar en orden Voy a empezar por este lado Es que no encontraba un cepillo Tipo, mi único cepillo Es el de dientes, nomás Tipo, el único cepillo El que tengo es el de dientes Pero ese lo uso siempre Ey, miren Lo que salió solo con eso No te lo puedo creer Ey, esta parte ya está Como media limpia Voy a empezar por estos lados Piqui, piqui Así Uh, no Miren la mugre que salió, eh Muy bien, chavales De hecho, esto de aquí Saben que debería ser Pasar con alcohol Ok, primero voy a sacar la mugre Y luego lo paso con alcohol Ok, porque miren Quiero que vean algo Eh, esto de aquí Eh, si ven que está como medio negro Esta parte está como medio negro Entonces Sería bueno pasarle alcohol No sé si sea buena idea Que no se note que sea la primera vez Que lo limpia Uy, basureado es la primera vez Que lo limpio Bueno, miren En lo blanco está como la mugre ¿Cierto? Y ponla acá Y está como más difuminado Porque está quedando limpio Bien A ver, ¿qué tal les parece ahí? Creo que ya está bien Voy a dar los últimos toques Nada más Quiero dar los últimos toquecitos Tengo esto, muchachos A ver si esto funca Estas son toallitas húmedas Ah, claro Mira, ahí sí se limpia A ver, espérate, espérate Ah, miren Ahí sí Ahí sí Es diferente Miren cómo quedó Claro Wow Wow, bro Voy a limpiar los bordes Para acá Uh, miren, miren La diferencia Ahora sí, pues Ey, se la guió la cámara No te lo puedo Ah, se apagó No, ¿por qué? Se apagó el celular No, te lo puedo creer Qué shit He prendido el celular, chavales Ahora hay que esperar Que cargue las aplicaciones Debo esperar hasta 5% Más o menos Ya nada, me toca limpiar así O con una cámara Ya fue Es que sí es full incómodo Como limpiar encima de los switches Igual esta parte Si ven que está blanco Esta parte está como blanca ya Estoy orgulloso de mí Yo estoy viendo un triptito Que se llama Didier Lozana Qué apellido de mierda Traje cotonetes, chavales Miren Miren esto, pa Ahí está Traje Traje los últimos que tenía Dios Le voy a meter Como nunca Lo han visto Ah Me acabo de echar en el ojo Listo Creo que ya está Casi te nos mueres He acabado, chavales Listo Creo que ya está Uy No, miren como dije el cosa Pero miren ya como quedó Tipo, quedó ahí Bien limpiecito Paca, paca, paca Esta parte todo blanquito Tipo, ahí todo blanquito Uy, no Quedó muy bien Tipo, a diferencia de lo que estaba antes Quedó full bien Vamos muchachos Nada Ahorita lo que vamos a hacer Es ensamblar Las teclitas estas Y se escucha muy bien Escuchen Creo que hasta más limpio Se escucha mejor Ahora sí Vamos Creo a colocar Es una buena Ahorita es bueno Colocar las teclitas Creo que es buena idea No lo sé Ahorita sí Voy a colocar las teclas Ahí está Ok, bien Ey, huelen rico Lo que pasa es que necesito ver El ejemplo De donde Aquí está la caja Bien Este de aquí va a ser Nuestro orden Chavales Este de aquí Este pozo de acá Va a ser el orden No puede ser Uy, se ve full What the fuck Uy, no Se ve muy bien No, no puede ser Se ve muy hermoso Ahí está Ahora sí Vamos a poner Las teclitas Listo Creo que Acabo Con la última Tecla, ¿no? Vicky Ahí está Bien Creo que ya está Todo el teclado Quiero que vean Voy a poner ya El micro bien Voy a poner ya Todo bien Porque esto ya no Ya no lo van a ver Pero bueno Miren, ya no hay pelos Como se ve antes Ya se ve todo bien Miren, quedó súper bien Ahorita lo que vamos a hacer Es prender el fucking teclado Oh Bien, 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 bien Ay, que Miren, cu Quedó No, se ve muy limpio Miren No, no se puede ver tan limpio Se ve full limpiecito Bien bonito Eh, que buen pantalón tenés Ay, suave Espérate, estoy mostrando el teclado Ey, acabé con la limpieza del teclado Acabé con la limpieza del teclado Eso ha sido, creo, todo el stream de hoy Bueno, más que nada el video Nada, muchachos Quedó perfecto Salió bien Y eso Reluciente, muchachos Excelente, muchachos Gracias.